Bueno, este es otro video más de esta colección de DVDs, tenemos el Señor de los Anillos, 1, 2 y 3, bueno, en el orden en el que vayan, Pokémon 2000, es aquel fue Alien Contra Depredador y El Día de la Independencia, Protocolo Fantasma, Matilda, El Código Da Vinci, Impacto Profundo, La Momia 3, La Momia 2, La Momia 1 no la tengo porque la tengo en Blu-ray, en la Guerra de los Mundos, Atlético San Pancho, Perjuven y Mujer, El Último Samurai, El Día Después de Mañana, Tornado con Pico de Dante, seguimos con otro video.